Dale mami, sé que quieres, tírame al DM, pa' buscarte y robarte Que tú eres certera y única, no te comparas con la demás del montonero y aparte Ve buscándote y no te encuentro, extraño tu beso, también tu cuerpo Dime cuándo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos Ve buscándote y no te encuentro, extraño tu beso, también tu cuerpo Dime cuándo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos No se mezclan los sentimientos y no hay manera pa' que Dios te olvidara La relación iba a esperar, tenía claro que ninguna te igualaba Pero después de años en show, desayunara Pero eso ya fue, ahora no quiero más, contigo lo hice bien y fuiste más la bola Podemos volvernos a ver, pero nunca más me volverá a importar Se te agosto el tiempo y nunca volverá a jugar Se fueron las ganas de tener algo contigo, ya éramos nosotros Pero igual no escapamos, nos pegamos la misión donde no hayan testigos Ve buscándote y no te encuentro, extraño tu beso, también tu cuerpo Dime cuándo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos Ve buscándote y no te encuentro, extraño tu beso, también tu cuerpo Dime cuándo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos Yo no te quiero ni quiero no a ti, si te vuelvo a buscar solamente pa' repetir Arrebatado en la noche yo me acuerdo de ti, que yo te di mucho y yo nada recibí Gracias a los raros te quedo nada, el cariño que había quedo roto Te hacen la buena y tus intenciones son malas, malas, yeah Dale mami, sé que quieres, tírame al DM pa' buscarte y robarte Que tú eres estera y única, no te comparas con la demás del montón, eres aparte Yeah, 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 yeah Traño tu beso, también tu cuerpo Dime cómo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos Yeah, 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 yeah Traño tu beso, también tu tiempo Dime cómo volvamos a repetir, pero no se mezclan los sentimientos Capsulón Records